DJ Fabio Triana Hello, hello my friends En el video hoy hablaremos de dos noticias que nos trae Virtual DJ esta semana Antes de arrancar pues enviar un saludo muy especial a toda la comunidad Gracias por su apoyo, por sus likes, por sus comentarios Los invito a que visiten todo el material del canal De que compartan en sus diferentes redes Y para las personas que son nuevas en este canal Pues los invito también a que se suscriban A que activen la campanita de notificaciones Para que no se pierdan ningún video A que revisen las diferentes playlists que hay en el canal Y todo es para el conocimiento de los DJs Entonces, lo primero que tenemos Es que en el transcurso de esta semana Virtual DJ y Denon nos dieron una gran noticia En la cual Denon nos dice Y Virtual también Que ya es compatible toda la línea Prime de Denon Entonces ya simplemente tendremos que conectar Cualquiera de los equipos Prime que tengamos Y automáticamente Virtual DJ los va a reconocer Va a tener una configuración preestablecida Pero también se puede remapear cualquier elemento Que tengamos en nuestros dispositivos Prime Recuerden que estos dispositivos Pues la mayoría vienen con NGIC Que es el sistema operativo y la aplicación Para controlar los archivos multimedia Y ayudar al hardware a hacer la mezcla ¿Listo? También ya hay una actualización Creo que la 1.5 Entonces deben también descargar Estas actualizaciones para que Sus equipos se mantengan al día En esta línea Prime Encontramos la Prime 4 También encontramos la Prime 2 Encontramos la Prime Go Encontramos la Prime CSC6000 Encontramos la Prime SC6000M Encontramos también la SC5000M Y la 5000 ¿Listo? También la Prime La mezcladora X850 Y también la X1800 Perdón, acá es la X1850 Y aquí la X1800 De la serie Prime ¿Listo? Ese es el hardware Prime Con el cual ahora es compatible Virtual DJ al 100% Y pues está digamos que en cierta forma Certificado por Denon Creo que aquí en su página principal Nos habla sobre Esta noticia Si ustedes se fijan Vamos a arreglar acá Y aquí encontramos Creo que era en el Lite Acá Bueno, aquí está la noticia Explorar Para los que quieran pues ampliar un poco más Sobre Sobre Estas características Recuerde que también los equipos anteriores Pues De Denon También ya son compatibles con Virtual DJ Y la segunda noticia que tenemos Es pues La parte de info Ya ha sido un poquito Modificada en sus últimas Actualizaciones Para Habilitar la pestaña Pues nos venimos acá Donde dice Info Algunos la tienen Escondida Y otros que no Pues Y ya nos trae Aquí la selección de O la información De la tonalidad Y también Si es compatible o no Listo Entonces Ejemplo Vamos a Cargar una canción Ustedes se ven Ya me aparece aquí La clave Y este chulito Es para ver si es compatible Entonces Si seleccionamos otra Esta por lo menos No es compatible Digamos que para la mezcla Ok Pero Esta Si es compatible Para la mezcla Aquello La mezcla Por tonalidades Armonías Que pena Listo Entonces ustedes pueden ir viendo acá Lo bueno de este sistema Es que yo puedo ir desplazándome Y a lo que voy seleccionando Las canciones Pues me va saliendo Toda la información Información que de pronto En esta barra No voy a tener disponible Porque no me va a caber Aquí va a estar De una forma Más cómoda Más amplia Y pues Se puede visualizar mejor Pues ya depende De cada quien ¿No? Hay gente que No la usa Simplemente utiliza Aquí este Explorador Ya depende de cada quien Simplemente Les informo Que ya pues Está esta opción Para los que la quieran Disfrutar Y poner en marcha Bueno amigos Hasta aquí el video de hoy Espero les haya gustado No olviden dar manito arriba Suscribirse al canal Comentar Compartir Escuchar mucha música Practicar Pero sobre todo Pasarla muy bien Hasta la próxima Bye bye Chau Chau Chau